A deputación de Lugo, Codeporte. Pero bueno, vamos con muchísima ambición, con muchas ganas, yo creo que hemos superado un bache complicado que nos tenía un poco agarrotados y las dos victorias nos vamos con más confianza, con más que nuestras posibilidades y bueno, espero que eso todavía se haya referado también en Burgos. ¿Cómo está el equipo, la plantilla, todos bien? Sí, alguna, bueno, un problema físico, pero que tampoco requiere, espero, mayudor. Vamos, no creo que vaya más, sino creo que nos limite en Burgos. ¿Qué partidos te esperas? Bueno, un partido difícil porque Burgos juega de una manera especial, nos obliga a hacer cambios a nivel táctico. Probablemente, bueno, pues jugarán con tres cuatros que, bueno, siempre te obliga a hacer ajustes diferentes, por ejemplo al partido orense, donde Juan, orense juega con las posiciones muy marcadas y estos juegan con, pues con jugadores abiertos, con mucho peligro desde la línea de tres puntos y bueno, eso siempre obliga a hacer ajustes y luego también a nivel defensivo y os plantean, bueno, pues unas cuantas situaciones que no son habituales y que también nos va a obligar a estar mentalmente preparados para jugar y ofrecer respuestas entre todo tipo de situaciones tácticas que nos puedan plantear. Bueno, pues tenéis un poco ganas de querer la estabilidad, ¿no?, porque primera vuelta, muchos partidos entre semana, pre-temporada, tarde, Navidad, ahora prácticamente ya va a ser partido por semana y tal, si alguna extensión. No sé si de cara a la dinámica semanal esperáis ya que se estabilicen un poco las cosas. Sí, pero bueno, yo mientras estas cosas son iguales para todos, me da un poco de igual, ¿no?, nos obliga también a los centraros a ser un poco más creativos y a dar respuestas rápidas. El problema suele ser lesiones, ¿no?, que, bueno, una lesión que en principio no puede ser muy grave, pues igual te obliga a perder de repente tres partidos. No sé lo malo que tiene una liga con el calendario apretado, pero bueno, ahora viene un poco más, la liga un poco más rutinaria, digamos, y, bueno, pues hay que… es un poco el formato de liga al que estamos acostumbrados. Frente orense, lo que más destacamos fue la intensidad del equipo, las ganas, la defensa. ¿Ya se vio un poco el breguen que quiere Nacho Lezcano o todavía estamos lejos? Bueno, todavía nos quedan muchos aspectos a mejorar. Hay… hay partes de los partidos, no solamente en el partido contra orense, hay muchos otros partidos en los que no hemos hecho muy bien, el partido Barcelona, partidos anteriores, incluso el partido de la Berri, y hay partes entre los partidos en los que todavía me siguen sin gustar cosas, ¿no?, pero es lógico. Supongo que nos pasará a todos los entrenadores lo mismo. Quizás a los que han sido un poco más regulares pues un poco menos, pero… pero al resto pues seguro que nos pasa. Y, bueno, yo… por eso creo que tenemos un margen todavía de mejora importante y ya más vamos a… vamos a hacerlo. Con la situación que os he ido al final de la primera vuelta aún aspiráis a todo, pero en la segunda vuelta con otras seis derrotas se puede aspirar a la primera plaza. No… no pienso en eso. No pienso en la primera plaza y no pienso en las derrotas, victorias que podamos tener, nada por el estilo. Mi filosofía siempre es mirar el siguiente objetivo que tengamos. En este caso es el partido de Burgos y más allá no… no me planteo nada. ¿Algo más? Sí, seguimos sin necesitar refuerzos, ¿no? Sí, tenemos diez jugadores ahora mismo, plantilla, y si no hay lesiones no necesitamos refuerzos. Otra cosa es que estemos abiertos a la posibilidad de incorporar a algún jugador, pero ahora mismo ni siquiera lo estamos buscando. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso. Porque sólo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Sólo café Selectum. Sólo café Candelas.